Y, ajá, ajá, bueno pues una vez más, vengo a daros un poquito más de mi rap Esta vez con Feo1 y BlackBee, ya sabéis, eso es, es hecho bien Os voy a contar que la verdad es curioso cuando se te acercan Y te dicen cosas como que te has hecho famoso Y que espera que saque el móvil pa' hacerte una foto Yo sé que es peligroso porque creerlo todo es el camino más corto Para volver que tonto veo a tantos MCs que van de genios Diciendo que son ellos los que van a romperlo Te cuentan que la van a armar y yo contesto, ajá, sí, ajá Y desconecto gran plan original, colgar en la red un gran rap para triunfar Si puede ser mejor hablar mal de los demás, copiar a 50 e intentar ganar publicidad Bueno, pues eso Dicen que un estatuto destruirá España, ajá, sí, ajá Dicen que si los veis se casan la familia está acabada, ajá, sí, ajá Bien, yo digo Si cuentas historias al menos original Y que no llegas a fin del mes con sueldo presidencial O lo dio en un abregón, la teta y el avión Pero no te ofendas cuando te conteste diciendo, ajá, sí, ajá Los jóvenes ya no respetan nada, ¿verdad? Sí, claro, claro, ajá, sí, ajá Que Franco hizo montones de pantanos y todo eso, ¿no? Ajá, sí, ajá Que el rap es una moda de chavalines que ya se pasará, ¿no? Ajá, sí, ajá Veo, si te cuentan pelis de ficción, ¿qué les dirás? Ajá, sí, ajá Más, no me interesa más que los labios de fresa Y las hojas crema luego impresa No escucho tus cuentos ni tus mierdas Parece ser, te sobra tiempo, pues aquí conmigo no lo pierdas Vienes sin base ni fundamento Prefiero que el aire pase y yo mirando el firmamento Pensando el porqué de las cosas Estúpido, ¿verdad? Hermosa, pues no hay, pero puedo darte una rosa ¿Qué? ¿Te animas? Me queda alguna espina y adivina quién está detrás de la cortina Soy más tarner que tina, el gas que escapó de trina Y cuando inspiro, expiro fuerte, lo llaman Catrina Ajá, sí, ajá Y a alguien le dé morfina Ajá, sí Mierda casi igual, pero más fina Y sin tener qué hacer, ni haber hecho la esquina Tu asoma la cabeza y rimo guillotinas Y es que cuántas veces que me hablan Yo viajo por encima o por debajo de vos Me lleva el bajo y su voz me eleva Creo al papel, que no es más que otro nivel Cambio el lienzo y cojo otro pincel Pero la obra siempre es la misma Sin luz, ni color, ni prisma Yo regalo mi carisma a quien lo quiera Por una domadora de fieras ¿Qué? Con un látigo Por una motosierra Ajá Que yo, tu rap es el mejor MCs dice, oh Misión ser mesías The new beat, flow Técnica, ciencia Demuestras control No quieres ser un troll Como el resto de estos tontos Yo, fácil competir Nos desmontas Vas con la base Porque tú sientes las notas El rey, casino Fama es tu sino Rap de casino De pimas y timos En España Nadie está a tu altura Darás el golpe Tu rap es futura Tu clan te apoya Te adora Murmura Afirma que tu rap Es el rap que el mundo espera Ya ves a las chavalas en la noche Sientes el derroche De la fama en un Porsche Sabes lo que digo en sí Yo, ajá Sí, ajá Que yo, Joaquín Veo uno Black B 2007 Esa es triptease Sabes Madrid En la ciudad